hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y estamos en esto que es fair estamos en la parte 6 si no me equivoco y vimos la última vez creo que me llevé demasiados sustos y terminé acá por alguna razón y tenemos que ir afuera donde nos va a esperar un helicóptero supuestamente a creo que sí por lo que entendí este así que bueno vamos a empezar con esto y una vez voy avanzando y espero no asustarme tanto esta vez que no haya todo sur pero no pienso bajar vamos a seguir de largo y agarramos batiquín no hay nada hay escaleras como las odio desagarrar odio por está apañando minas ok odio las escaleras por la animación que hace que hace de la vuelta y entonces de ahí pueden en esa animación puede pasar muchas cosas como vimos en el capítulo anterior o en el anterior a la anterior no me acuerdo cuál fue en el que me asusté apareció la niña y de pa'l lado estaba fit este... uh, acá está el arma... uh, estoy guardando partida guardada algo va a pasar algo algo como que y por eso no me gustan las escaleras ah, acá están las minas vamos por acá primero agarramos esto, esto ay y supongo que por aquí no estoy acostumbrado a agacharme con control pero con control está la cámara rápida está la cámara lenta ¿con cuál golpeo? hay mierda, he perdido la señal de Jankovski quizás se ha estropeado su equipamiento quizás los equipos de rescate acaban de llegar en cuanto controlen el fuego podremos buscar entre los escombros que se ocupen ellos necesito que esperes y entres en Armaja en cuanto el lugar sea seguro recibido ok hey, 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 hey yo quería bajar baja esa animación en la que odio no me gusta nada en el momento que se da vuelta puede aparecer cualquier cosa podría 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 ¿y dónde es? ratoncito a ver, para que no debe ser por aquí ok ¿qué acabas de pasar ahí? creo que había unos bichos así eran personas personas humanos clones sí, me acuerdo que eran unos eléctricos que se transportaban no sé cómo eran no me acuerdo será eso era ese bicho oh granada toma toma, 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 toma por ahí arriba hay unas escaleras aquí uy sí, 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 sí me quedo cómo te bajan la vida acá adiós se ve ¿dónde estás? uy botiquín te bajan rapidísimo la vida con esto con esto por acá digo, no sé es medio raro los caminos estos sí sí, hola hola sí, mira, por ahí estuve y apareció el eléctrico cosa bicho este, ah, por allá vamos por ahí caminando voy hasta ahora sin sustos ni nadie que me asuste eh esta es la puerta que estaba bloqueada cerramos esto muy bien vida botiquín me gustan como dos o tres botiquines eh, acá hay algo ábrete no se abre eh, si no es por acá entonces ¿por dónde es? ¿por qué suena tan fuerte? hay mucho sonido hay mucho sonido ay, ¿por dónde es? ¿por acá? a ver por ahí tampoco un poco, entonces, entonces, mmm, no hay una, un coso esto de aire, como se llama, ducto de ventilación, donde debe haber, mmm, donde, donde, por ahí vine, no, si, vine solamente, a chusmear, nada más, ¿por dónde, entonces?, a ver, subojo de nuevo, voy por acá otra vez, ah, ahí había unas escaleras, mirá, interna, ah, acá están las minas, mirá, para que yo sepa, podría, así, perfecto, y ahora, ah, este es el coso de, ahí está, corto la electricidad, y ya está, pasamos, hermoso, vamos, vamos, vamos tranquilos, extrañamente tranquilos, y acá hay un coso, Alienware, eh, spam, Muy bien, ya están cargados, ¿recuerdas el informe de aguas residuales del que te hablé?, no, aquí hay más información, la contaminación proviene de la zona de Oborn, hoy en día, esta zona está prácticamente deshabitada, no creo que sea una coincidencia, Ah, ok, todavía no entiendo de qué me sirve esta información, pongo que para entender un poco más la historia, pero como estoy avanzando cada, cada cuánto, cuánto pasó ya desde el último gameplay, 10 días, más o menos, porque no me acuerdo, así que al final de esto podríamos hacer una video-relución, Buscando, a ver, no, este, creo que es por aquí, Buscando, ¿cómo se llama?, un video que explique la historia esta de, de Fear, del primer juego, sería bueno, ¿no?, para entender mejor las cosas, esta, Ah, esta, me acuerdo, muy bien, me acuerdo que me gustaba muchísimo, me lo voy a cambiar por las pistolas, Las pistolas no acostumbro a usarlas mucho, Las he estado usando, Últimamente, por, por compromiso, no más, porque, Porque las tengo, y, porque, bueno, Hay que darles uso, ¿no?, Ah, por acá vine, Hay que estar por abajo, Vamos bajando, Se están yendo, Se están yendo, Y yo voy a impedirlo, Toma, Toma, Uy, no vi que me tiraron granada, Ahora se está me tirando, Tan lejos que están, Me fue el audio un poco, No sé por qué, Debe ser de la misma granada, Ay, Perfecto, Perfecto, Ahí está la puerta que estaba bloqueada, Esta arma no la voy a agarrar, Pero esta granada, sí, Abrimos la puerta como personas decentes, Y, bueno, No hay nada interesante, Usamos un botiquín, Perfecto, Bien, Estamos bastante bien, Esperamos que cargue la linterna un poco, Es un chiquito, Exterior, Bendita exterior, Por aquí, Podría haber ido por esa puerta, Pero quiero, Ver si acá hay algo más, Exactamente, Arma, Más granada, Y chaleco que no me sirve para nada, Ya, Toma, Vamos, Cámara lenta, Ay, Estaba con el humo, Venga, Perfecto, Calejo un poco, No vaya a ser que tire granada, Ay, Ya está muerto, Ahí está la granada, Bien, Estás vía, Estás vía, ¿Dónde está? Bien, Perfecto, Más cosas, Ah, Chaleco inservible, Uh, Ahí viene, Oh, Este no es mío, Ey, 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 Menos mal que había visto ese barril antes, Mata, 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 Hermoso, Sí, Estos no son míos, Estos no son panas, Mata, 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 Y se fue, A buscar balas, Balas, Ey, Ey, ¿Dónde está? Ey, Me he quedado sin, Ey, ¿Se puso a bailar? ¿Qué anda? Oh, Me quedé sin balas de este, Vamos a agarrar esto, El MP5, Ah, ¿Qué hago? ¿Conservo? A ver, ¿Qué tengo acá? Difícil decisión, ¿Eh? No, Me quedo con este, Bueno, Bueno, Continuaremos con este, Con este arma, Y voy cambiando, Intercalando con este, Esperemos así, Continuamos, Esperad mi señal, Esperad mi señal, Que hay alguien aquí, ¿Qué hay alguien aquí? Ahí no, ¿Dónde está tu granada? Uy, Qué lindo, Allí, Primera muerte, Encima, ¿Dónde me va a dejar? Es cierto que tengo que guardar a cada rato, No, Siempre es buena guarda, Je, Oh, No, No, Lo vi justito, Lo vi justito, La granada, Menos mal, Perfecto, Si me gusta, Si, 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 No, Acá había un, Barril explosivo, Perfecto, Bien, 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 Oh, Me mató con los barriles, Porque no los detoné antes, Tenía ahogado con los機, Un accidente, Un accidente, De force, Oso, Gu cho, Si me love, De pre kaupapao, Un accidente, Y despoca, Un accidente, ¿Cómo así me quedé sin balas ya? Amigo, restame tu arma No hay más barriles que se detonan, ¿no? Perfecto, vamos con F5 Y ahora sí Venga Vamos a caer a poner Toma Toma botiquín, tiramos esta granada Fue un hermoso, un hermoso tiro de granada ¡Noooo! ¡Trobo toca! Quedo sin vida, pero ya no Hermoso, ya está Me cuesta matar a ese Quedo con esto, me quedo con esto Y esto Avanzando Perfecto Bien Sigamos tranquilo Aquí das 7 Me han dicho que nos apetece dar un paseo ¿Tienes un punto de aterrizaje? Tengo un patio de tamaño considerable justo delante de la posición de mi hombre punta El único problema es que por ahora hay un helicóptero de combate enemigo allí Te mantendré informado Recibido Bien, ahí viene el helicóptero a buscarnos Tenemos que liberar un espacio Algo así Despejar la zona Despejar la zona ¿Qué zona? Vamos avanzando Cosa de porquería Guardando punto de control ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar ahora? Supongo que está la ¡Ahí está Peter! ¡Piter! ¡Piter! ¡Hola! Esto apareció Supongo que este es el helicóptero que mencionó Así que tengo que Acabar con él Porque sí Así el pana puede aterrizar No sé por qué salí de esta forma pero bueno ¡Ey! ¿Qué pasó? Bueno, empecemos con la Con la tire Tiroteo No sabía cómo decirlo Hermoso Eh, granada Te vi, te vi, te vi, te vi ¡Ey! Ahí está Podría usar el otro arma A ver, ¿cómo era? ¿Cómo era este? ¡Uy! ¡Qué lindo! ¡Están disparando! ¡Moso! ¡Uy! ¡Qué lindo! Bueno, mira ¡Uh! Apareció ese de nuevo ¡Ah, ya te vi! ¡Ah, amigo! Estoy matando a otros panas Necesito de esta Y un botiquín Por si acaso Vamos así en cámara lenta ¡Ay! Tira Tiro granada ¿Y ya está? ¡Ah! Me había caído ¡Ay! Ahí está, vamos ¡Y! ¡Toma! Toma, toma ¡Yii! ¡Perfecto! Así de bueno Y ya está El punto de aterrizaje está despejado Entendido, voy a aproximarme Atento por si aparece el Black Hawk ¿Black Hawk? ¿Serán estos? Bien Bien Ve a la sede de la ATC Y busca AFT Sí, 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 sí ¡Ahí viene el helicóptero! ¡Oh! ¡Perfecto! Hermoso intervalo 4 ya era ahora hace cuántos vídeos estamos con él con el intervalo 3 pero intervalo 4 zona de atrizaje es peligrosa infiltración situación el operativo de combate fir se dirige a la sede de armacham armacham como se pronuncie con el escolta de espot y la oficial técnica de fir sigue en espera no hay información del interior de armacham la misión el equipo de asalto se acercará a la sede de armacham en helicóptero e intentará acceder a través del techo la prioridad sigue siendo encontrada para action fit el hombre en punta de fir intentará determinar el estado del equipo desaparecido de expo t y evaluar el tipo de amenaza para así recomendar una respuesta militar bien vemos un poco de la cinemática esta y terminamos esto la red de seguridad cuando perdimos el contacto ahora todo el sistema está apagado hay noticias sobre los malos sabemos que atacaron el edificio principal poco antes de las 17 no hay cálculos sobre su número pero creemos que es un grupo grande rehenes aún sin determinar pero no hay exigencias ninguna que sepan las 7 nos ha acercado entendido a las 7 es contacto visual recibido oscuridad oscuridad que bonito que se ven por cierto y como siempre vamos a estar solos y guardando y yo me cubro acá y ponemos pausa y terminamos esto y vamos a terminar el capítulo de hoy bueno esto ha sido todo espero que les haya gustado denle like y suscríbanse y qué sé yo qué más podría traer aparte de estos juegos hace rato me estoy preguntando esto y no se me ocurre bueno tengo uno tengo uno en mente que dentro de poco lo traeré va a ser uno o dos bien que nada más porque es bien demasiado poquito que cuando lo vean entenderán entenderán por qué y bueno no tengo nada más para decir que bueno el like y nos estaremos viendo en un próximo vídeo me despido adiós y